50 simple questions in Spanish for you to recognize. Can you find at least 40 of them? Let's get started. ¿Estás casado? ¿Estás casado? ¿Estás casado? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cómo llego a la estación de tren? ¿Cómo llego a la estación de tren? ¿Tienes la hora? ¿Tienes la hora? ¿Tienes la hora? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Habla usted inglés? ¿Habla usted inglés? ¿Habla usted inglés? Do you speak english? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Tienes hermanos? ¿Hay un supermercado cerca? ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Podrías hacerme un favor? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dónde puedo cargar mi teléfono? ¿Dónde puedo cargar mi teléfono? ¿Puedo tomar un vaso de agua? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo llega usted al aeropuerto? ¿Cómo llega usted al aeropuerto? ¿Qué tipo de comida sirven? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Qué es el clima hoy? ¿Cómo te gustaría pagar? ¿Cómo te gustaría pagar? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Puede mostrarme en el mapa? ¿Puede mostrarme en el mapa? ¿A qué hora sale el tren? ¿Qué te gustaría beber? ¿Qué te gustaría beber? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? ¿Tiene usted un mapa de la ciudad? ¿Tiene usted un mapa de la ciudad? ¿Dónde puedo encontrar una farmacia? ¿Dónde puedo encontrar una farmacia? ¿Dónde puedo encontrar una farmacia? ¿Puedo tener la cuenta? ¿Puedo tener la cuenta? ¿Estás aquí con alguien? ¿Estás aquí con alguien? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿A qué hora cierra la tienda? ¿A qué hora cierra la tienda? ¿Qué hora cierra la tienda? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde puedo comprar un billete? ¿Dónde puedo comprar un billete? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Qué talla usas? ¿Qué talla usas? ¿Qué talla usas? ¿Estás listo para ordenar? ¿Estás listo para ordenar? ¿Estás listo para ordenar? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Para qué empresa trabajas? ¿Para qué empresa trabajas? ¿Qué empresa trabajas? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta un billete de ida? ¿Cuánto cuesta un billete de ida? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuánto cuesta un billete de ida? ¿Hay buenos mercados por aquí? ¿Hay buenos mercados por aquí? ¿Hay buenos mercados por aquí? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es el número de emergencia? ¿Cuál es el número de emergencia? ¿Cuál es el número de emergencia? ¿Hay un banco cerca? ¿Hay un banco cerca? ¿Hay un banco cerca? so how many questions did you find share it in the comments below as usual if you've enjoyed this quiz please press the like button or subscribe that would really help the channel thanks you very much